Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche, antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ellas sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu Santísimo costado y bajo el manto de mi Madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz y venga sobre mí tu bendición. Amén. En este momento, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura? ¿Pronuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? ¿Omisión de la misa en días de precepto, desobediencias, impaciencias, hurtos, malas miradas o acciones impuras, excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Dios, envíame a tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos. Y a ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, otro día más está culminando y en esta noche me acerco hasta ti para elevar una oración de gratitud, aunque las palabras se queden cortas para expresar lo feliz que me hace contar con tu constante guía y tu permanente compañía. Hoy, como en cada noche, me acerco hasta ti para darte gracias por todo tu amor y tu bondad, por haberme regalado un día más de vida y por ser mi refugio, mi fortaleza y mi auxilio en las atribulaciones. Gracias Señor por las bendiciones que me ofreces en cada día, principalmente por la salud y por el pan que llevas a mi mesa, por el abrigo, por el techo que me resguarda y por ser tú protegiendo mi vida y la vida de mis seres queridos. Gracias también por habernos rodeado con tu amor en los momentos de angustia y dificultad. Gracias por darnos sabiduría para superar nuestros problemas y ante todo, gracias por ser nuestro refugio seguro y el hermoso oasis de agua fresca y cristalina, donde podemos encontrar descanso para nuestro cuerpo y nuestra alma. Gracias amado Dios por mi vida, por mi familia, por toda la ayuda que tú nos das y por las hermosas bendiciones con las que tú colmas nuestro día. Gracias por la salud, por el trabajo, por el techo que resguarda nuestro sueño, por los alimentos que nos brindas cada día y por tu constante guía y compañía. Visita mi hogar en esta noche, mira mi vida, la vida de mi familia y concédenos sabiduría para alcanzar nuestros sueños, fortaleza para superar las dificultades y fe para seguir avanzando hacia las hermosas bendiciones que tú tienes preparadas. Te pido que nos sostenga con tu mano portentosa y nos libres de las calamidades, de la enfermedad, los peligros y de todo mal. Padre celestial, te entrego todas mis dudas y mis preocupaciones. Por favor, ayúdame a liberar de las cargas de este día, de las injusticias, de todo lo que murió y todo lo que me hizo daño. Te suplico que toques mi corazón y me concedas una noche en paz y de plácido descanso. Padre celestial, dejo en tus manos esta noche que llega. Te suplico que seas tú velando nuestro sueño y concediéndonos un descanso tranquilo y en paz. Te pido que nos libres de los peligros de la noche, de la calamidad inesperada y si es tu voluntad, regálanos la dicha de despertar a un nuevo amanecer en paz y bienestar. Por favor, mira nuestras vidas, nuestros anhelos y nuestros compromisos. Danos sabiduría para actuar de la mejor manera posible. Señor, fortaleza para seguir adelante frente a las adversidades. Y por favor, permite que cada nuevo día esté colmado de victorias, alegrías, aprendizajes y prosperidad. Señor, te pido también por todas aquellas personas que atraviesan por problemas o dificultades, en especial por mis familiares y seres queridos. Por favor, socorre a los desamparados, a los que han tenido que abandonar sus países, a los que tienen hambre o no cuentan con un techo en donde refugiarse. Te suplico que derrames tu bendición sobre el mundo y haz que la esperanza florezca en todos los corazones. Señor, te pido que tu bendición descienda en esta noche sobre mi hogar y mi familia, y que mañana podamos seguir avanzando con tu compañía en el camino hacia nuestros sueños. Y en esta noche, pongo en tus manos mi vida y la vida de mi familia. Por favor, fortalécenos, danos tranquilidad, cubre nuestro hogar con tu manto y líbranos de todo mal. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios, que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos. Limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo para la conversión de los hombres. Llévanos de la mano como una buena madre, guíanos en la adversidad terrena para conducirnos con fe y esperanza sincera, hacia la vida y la alegría eterna. Promesa del Hijo de Dios y fruto de tu seno, Jesús. Ayúdanos, Madre protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza, para que Él pueda obrar en nosotros y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.